En el horario que tenemos para esta época de verano, les recordamos, 5 de la tarde hora Colombia, 6 de la tarde hora del Este, trendeando por nuestra tele internacional en los estudios de la ciudad de Miami, con Catalinda Robayo y Hernán Orjuela. Bueno, hay consejos muy importantes en la vida, sobre todo en lo que concierne a temas laboral y personal. Sí, señor, tienes toda la razón. ¿Une los dos? Estamos con la fusión perfecta. Literal, y por eso prohibido rendirse. Es Quique Ramírez desde Bucaramanga, que nos da cuatro consejos asociados al tema. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con este hermoso atardecer desde la ciudad bonita de Colombia. Voy a compartir hoy contigo cuatro consejos prácticos para mejorar los resultados en tu vida laboral y personal. Número uno, traza unas metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tal si las plasmas en tu agenda, las escribes en tu iPad o incluso creas un mapa de sueños? Número dos, crea un checklist. Soy amante de las listas. Todo el tiempo me escuchan diciendo, hay que hacer una lista, hay que escribir una lista, hay que crear un checklist, pero además hay que evaluarlo, hay que revisarlo. Y en este checklist vas a poner las tareas diarias o semanales. ¿Qué tal si las divides entre urgentes, importantes y pendientes? Eso te va a ayudar a estar mucho más organizado, a tener mucho más orden en este proceso. Número tres, gestiona correctamente tu tiempo. Levántate temprano. ¿Qué tal si pones alarmas, recordatorios? ¿Te ayudas de pronto de Alexa, de Siri, de Google para que puedas optimizar el tiempo de la mejor manera y así poder gestionarlo correctamente y alcanzar todas las labores diarias que tengas? Recuerda, el checklist te va a ayudar y por supuesto, si gestionas correctamente, las alertas va a ser mucho mejor. Y número cuatro, celebra tus logros diarios. Sin importar qué tan pequeños sean o qué tan gigantes sean, es importante que tú organices tus logros y que los celebres, que los disfrutes, que lo compartas con otras personas, con tus seres queridos, con tus mejores amigos. Eso te va a ayudar a sí o sí organizar mucho más tu vida laboral y tu vida profesional. Recuerda que si tienes algún tema que quieras compartir con nosotros o que quieras que abordemos, me puedes escribir a través de mi cuenta de Instagram arroba soy Quique Ramírez. Constantemente respondo los mensajes, estoy compartiendo con ustedes, generando interacción, porque siempre lo he dicho, ustedes son los principales beneficiarios de este contenido, pues por eso los escuchamos aquí en RCN Internacional. Esfuérzate, sé valiente, recuerda que está prohibido rendirse, se te quiere de gratis.